Las cosas como son. Con los periodistas Enoch Santoyo Cid, Arturo López Juan, y Víctor Alarcón Requejo. Información, análisis, comentarios, críticas, ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos en su programa Las Cosas Como Son. Hoy es lunes diez de diciembre de dos mil dieciocho, faltan veintiún días para que termine el año. Estamos transmitiendo por la plataforma digital de Ensenada en la Mira TV, y bueno, hoy vamos a platicar de la rebelión de los magistrados y jueces contra la ley de remuneraciones y salarios que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que nadie gane menos de ciento ocho, más de ciento ocho mil pesos, bueno, pues esto sigue generando revuelo. Ya están en el estudio mis compañeros Víctor Alarcón Requejo. Buenas noches. Y Enoch Santoyo. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buen inicio de semana. Vamos a un cuarto de miro y regresamos. ¡Gracias! 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 En Tizam diseñamos mezclas de té y tizana mediante la combinación de ingredientes de distintas regiones del mundo. Siempre hay una mezcla de té para cada ocasión. Ya sea para disfrutar en casa, con amigos o familia. También, claro está, están las que se toman para relajarse, dormir o despertar en el día. Tizam te invita a disfrutar un sabor original, ya sea en frío, en caliente o con leche. Donde quiera que estés, siempre puedes disfrutar de una taza de Tizam. Infusiones de origen. Ya estamos de regreso en su programa, las cosas como son. Bien, pues le platicaba acerca de la rebelión de los magistrados, Enoch Víctor. Un paréntesis muy rápido en esto y una disculpa. Estaba compartiendo el programa cuando estaba la presentación de Don Arturo. Pido disculpas al público. Fíjate que en este tema, antes de entrar de lleno a él, he visto en las redes que junto con el tema del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, o el debate sobre dónde sería la mejor ubicación y las razones de por qué es la mejor decisión que podría tomar el gobierno mexicano, si el de Santa Lucía o el de Texcoco, en este, siendo un tema tan, tan especializado, constitucionalista, el del recurso, el argumento de las leyes, de la división de poderes, lo otro. ¿Cuánta gente hay que se mete al asunto con tanto conocimiento? No, perdón, con tanta certeza, no necesariamente conocimiento, pero con una certeza que hasta te hace dudar, ¿eh? Pero eso en las redes, ¿eh? Porque, y este es un estudio, hoy cualquier cosa que queramos decir hay que decir primero, un nuevo estudio acaba de revelar que el 97% de las personas que debaten en las redes ya tienen una posición irreductible, ¿no? Se van a mover, 97%, y así está el debate en este momento. No hay quien diga, oye, no había pensado en eso, oye, qué buen argumento das, ah, fíjate que me sirve eso para tomar mi análisis. Bueno, no, ese tipo de reacciones no existen, existen las enconadas, las furiosas, las iracundas, las descalificantes, las del, el, o todo para López Obrador, o nada para López Obrador, pero las dos están con todo. Pues es la discusión de la sin razón, cuando no hay razón, cuando no tienes argumentos válidos, cuando te sientes que no tienes qué decir, pues tiendes a reaccionar de una manera, digamos, agresiva, ¿no? Sí. Entre comillas, desde luego que no es una agresión literalmente, pero tal vez es verbal, en algunos casos sí. A falta de datos duros, pues los adjetivos, los adjetivos. El lenguaje se vuelve agresivo, picoso, y eso, pues, para parte de la tribuna es muy atractivo, ¿no? Ese, ese lenguaje. Lo cierto es que hay algo que marca claramente la Constitución, ¿no? Sí, pero, entrando al tema, es, evidentemente es un choque frontal del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Y hoy alguien muy ingenuamente decía que en otros países civilizados, cuando el Poder Ejecutivo entra en controversia con el Poder Judicial, resuelve el Legislativo, y así, ¿no? Si el Legislativo con el Judicial, resuelve el Ejecutivo, o si el Legislativo con el Ejecutivo, resuelve el Judicial. Bueno, en este caso es lo mismo. El Ejecutivo y el Legislativo son lo mismo hoy. Bien, pero, si la Constitución establece algo, creo que los actuales magistrados están siendo juez y parte en el tema del tope salarial. Sí, claro. Y la Constitución creo que marca que nadie puede ganar más allá del presidente. Sí, nada más que la misma Constitución dice que el Poder Judicial, primero, que es el que establece sus salarios, y, segundo, que no podrán reducirse. Bueno, ¿saben ustedes en Baja California cuáles son los tres mejores salarios del sector público o de aquellas entidades autónomas o paraestatales que reciben recursos públicos? Eh, ¿los diputados? No. ¿Tú lo sabes? A ver. Es el director del Colegio de la Frontera, el director del CICESE y el rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Ándale. Son los mejores salarios, 200. Son organismos autónomos. 200, 250 mil, pues. Bueno, la UABC sí es autónoma. Digo. Bueno, bueno. Creo que sí hay que revisar. Son altos. Y yo me pregunto, eh, Toratiu Guillén, ¿qué va a hacer? ¿Va a donar el salario del colegio? Pero ya no está él en el colegio. No, pero se retiran con el salario del colegio. Ah, ándale. Claro, pues es, digo, también, claro que sí. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Va a juntar los dos salarios y va a llegar a por los 400, más o menos? Más o menos. ¿O cómo va a donar o va a renunciar a un salario? ¿Cómo se va a aclarar eso? O la magistrada, la exmagistrada Olga Cordero. Sí, en su haber de retiro. ¿Eso es intocable? ¿Va a renunciar a uno para tener el del gobierno o no va a cobrar el del gobierno porque ya tiene el salario de retiro? Eso es lo que habría que ver. Habría que ver. Y también irnos ya más allá. No solamente con los salarios, sino con... Hay prestaciones que este país no puede seguir dando. En ciertos niveles, en la Comisión Federal de Electricidad, son 60 días de aguinaldo. Cuando el grueso, el 90% de los mexicanos, si bien le va, le dan una quincena. Bueno, todos los burócratas tienen 60 días. Sí, sí, por eso. Pero hay niveles en la Comisión que es un salario muy alto. Bueno, sí. Bueno, y en el Infonavit... Pero no lo da la Agenaldo, pero hay quienes tienen 90 días de aguinaldo. Me gustaría que estos instrumentos de transparencia y los usara... Hay instantes como el Infonavit donde son seis meses. Y eso casi nadie quiere escrudiñar porque... Y que se supone que es un organismo tripartita en donde una parte del dinero es de los trabajadores. Digo, una parte es gobernada y también por las aportaciones de los trabajadores, las aportaciones de los patrones y la parte del gobierno. ¿Hay maestros que ganan más que el presidente? Sí, sí los hay. Profesor, sí, claro. Sí los hay. Entonces estamos en un escenario en el que sí hay una disparidad y que para... Debe haber de entenderse el porqué de esta irritación de la gente al conocer esos montos. No estamos en una situación y además los resultados, la productividad, los hechos reflejan que son instancias muy autónomas y por muchos poderes y figuras legales. Realmente los hechos de la gente no... Primero, ni se ve representada. No ve que el trabajo de estas personas también pagadas impacte positivamente en el colectivo. Creo que ese es el punto. Ahí... El tema de la productividad, pero si te parece, regresando, platicamos, seguimos platicando de este tema que se va a poner muy interesante. No se vaya, estamos en las cosas como son. En la Mira TV, se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En la Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En la Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En la Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Ya estamos de regreso aquí en su programa. Las cosas como son. Mira, tienes razón en muchas cosas, pero creo que el tema del salario, sí, claro, casi siempre, pero en el tema del salario tiene muchas aristas. Puede ser que alguien tenga un salario X que para efectos de lo que produce y lo que hace sea poco, pero hay quienes tienen un salario bajo que si no producen nada y solamente hacen tiempo, pues es mucho dinero. Es relativo. Lo segundo es, depende de la formación, depende del perfil, depende de la productividad y la trascendencia del trabajo de cada quien. ¿Qué es lo que se tendría que ver? En el problema de la iniciativa privada se regula solo, en el problema del gobierno es donde yo creo que necesitamos estándares que contemplen, por ejemplo, la parte académica. Yo digo, bueno, si alguien gana un salario con que sea suficiente, que sea decoroso, no importa que sea, la cantidad no me interesa tanto, sino el rendimiento de quien hace el trabajo. Ojo, ¿verdad? En el caso de los rectores y de los tres casos que hablaba, yo no le habría mucho problema. Lo que hay a veces, lo que significa una molestia para la gente es que muchos actores se sirven con la cuchara grande. O sea, el salario dice, son diez pesos, sí, pero luego tienes ayudas para todo, ¿no? Para transporte, para vehículo, para lente, hasta para prótesis, ¿no? Este, premios de quinquenio, premios cada dos años, por buena disposición, por muchísimas cosas. Y esa parte oculta es la que yo creo que no le deja buen sabor de boca a la sociedad. Yo quiero apuntar otro enfoque. A mí me asusta, me preocupa, me inquieta mucho cuando a funcionarios de buen nivel, secretarios, subsecretarios, les dicen que van a ganar tan poco dinero. Y a ese nivel, setenta, ochenta mil pesos, digo, los gana un gerente de plaza de Telnor, ¿no? O sea, ese sueldo. Porque, hagamos un enfoque, como dicen, transversal. Aquel que se conforma con poco sueldo, por eso me dio gusto que brincaran los magistrados, me dio gusto eso, porque aquel que se conforma con poco sueldo, pretende compensarlo de otra manera. Y el caso del gobierno. Claro. O sea, en buena onda. Si los actuales salarios que está ofreciendo Morena ahora en el Estado, que desciende el presidente, de acá van a llegar a cuarenta, treinta, digo, a lo mejor no. No quiero decir nombres, pero sé de mucha gente que dirían no. No creo que no. O sea, ir a ganar eso, no. Pero hay otros que hasta gratis. ¿Por qué? Porque se compensan, porque son corruptos, porque van a robar. O sea, esa es la verdad. A mí nomás me ponen donde hay. Exacto. Yo me encargo de lo demás. Además, los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelven asuntos multimillonarios. Sí, claro. Donde su voto valdría cientos de millones de pesos. Si están saliendo los ministros a decir, este es mi sueldito, déjamelo. El tema no es relevante. Claro. Me asustaría que dijeran, llévatelo, no pasa nada. Siempre y cuando actúes con probidad. Claro. Pero, tú eres apegado a la ley con justicia y no agarres sueldo por fuera para decaminar en un sentido o en otro. Las obras de infraestructura carretera, por ejemplo, que son miles de millones de pesos, miles de millones de pesos. Donde la mano de alguien dice que sí, hello. No, no. Hay otro elemento que hay que considerar también, el nivel de responsabilidad. Digo, aquel que está a cargo en el liderazgo de una superestructura de gobierno, de atención, de apoyo, etc. No solo por su nivel, por su nivel de titular del área, no. No, sino por el nivel de responsabilidad que tiene, está o estamos obligados nosotros a proveerle de mínimos de bienestar a su alrededor para eso que usted decía hace un rato. Para procurarle mejores niveles de desempeño, ¿no? Sí, claro. Hay que ver, como se decía yo, o sea, no es lo mismo un ingeniero que está haciendo tareas complejas, que está planeando un ferrocarril, que está hablando de la seguridad, que debe estar sujeto a una legislación que si no lo hace bien lo castiga, ¿verdad? Pues igual, los niveles profesionales, ¿no? Los niveles académicos. Oye, no es lo mismo una persona que tenga licenciatura, otra que tenga maestría y otra que tenga doctorado, a condición de que ese nivel académico se valide con sus resultados. Porque igual, no me interesa pagarle bien a un doctor en lo que sea, si sus resultados son mediocres o malos, ¿verdad? Y desde luego que si tengo a alguien que apenas tiene una licenciatura, pero es un cuate súper eficiente, está generando beneficios y valores agregados para la sociedad, a ese cuate hay que pagarle, pero tiene que ser en función de sus resultados. Y de su responsabilidad, como dice ahorita, por ejemplo, los técnicos de la Secretaría de Hacienda, los técnicos del Banco de México, esa gente las quieren, las empresas grandes, ¿eh? Y les ofrecen una buena lana, ya renunciaron, más de 250 técnicos renunciaron al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda, se fueron, por la, no amenaza, sino por la nueva ley que les haría ganar una tercera parte o la mitad de lo que estaban ganando. Y México pierde acervo, pierde experiencia, pierde garantías de gente que se ha capacitado en áreas técnicas, no hablo de políticos, en áreas técnicas de gente que sabe... Pero es muy fácil distraernos con el salario de un futbolista, de una actriz de telenovela y vaya a distraernos con la cancelación de... Pero ellos ganan en función de lo que produce. Si un futbolista gana por la cantidad de millones de camisetas y de souvenirs y de gente que mete al estadio, genera millones, gana millones. Pero no, lo que dice es que, o sea, eso es la nota, ¿no? A veces en una estrella del espectáculo, del deporte. Y lo confrontas que dices, una niña ganó un concurso de matemáticas, no es noticia. Ah, sí. Y en Cuauhtémoc Blanco, que es un golpeador de mujeres, ya es hasta gobernador de Morelos. O sea, estamos... Eso es lo que ha provocado que se festinara tanto. Me llama la atención cómo ahorita los magistrados defienden tanto su salario, pero no defendieron el salario de los expresidentes. Ah, por ejemplo. No lo defendieron. Ah, por ejemplo. Bueno, ahí están defendiendo sus intereses, ¿no? No me digas que algún expresidente se amparó. No, no, o sea, y dime el nivel de responsabilidad. Ah, sí. El nivel de riesgo de ellos y su familia. El del Conef se lleva su sueldo y el expresidente no. Exactamente. O sea, eso es para... Digo, eso es música para la tribuna. Quieren oír esto, se lo damos. Sí, es sangre. Pero el presupuesto, ¿qué representan los salarios de nuestra alta burguesía sindical y de nuestra alta burguesía burocrática? ¿Cuánto representan? De nuestra pequeña clase política. ¿Cuánto representan? El problema... En lo que se pueda robar un solo funcionario de alto nivel, probablemente... Les paga todos. Se vaya el ahorro. Así es. Les paga todos. Así es. Bien. Así es. Vamos ahorrando unos minutos. Vamos a un corte. Regresamos. No se vayan. Para todos los que saben lo que es bueno, yo les recomiendo solamente lo mejor. Todos los lunes tenemos el programa de la buena salud. Con la hora sana de la semana que le dará a conocer todos los protagonistas que desde 1980 trabajan en beneficio de su salud. La hora de la buena salud en punto de las 6 de la tarde, aquí, en este su canal de televisión digital, en la Mira TV Ensenada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso aquí en Las Cosas Como Son. ¿Cómo son, Víctor? Son, pues, aunque no querramos que sean como son. Antes se les decía cortinas de humo, ¿verdad? Creo que ahora en esta cuarta transformación no vean el partido de la América Cruz Azul porque es parte del opio de los pueblos, ¿no? Es el pan y círculo, o sea, no nos envolvamos en esa situación como Boca Juniors, River Plate, que hasta por los problemas que se generaron entre los aficionados y los equipos se tuvo que ir a jugar a España. Hazme el favor. A esos niveles, imagínate a Argentina que siempre han presumido de intelectuales, a ese nivel de apedrear camiones y que no, en su país no se pudo celebrar pacíficamente un juego de fútbol. Y eso, bueno, increíble, ¿no? Pero bueno, México tiene problemas más graves y resulta que a veces más que investigaciones periodísticas son filtraciones. Y en el semanero Z apareció una sección que se llama Sortilegios, donde aparece con el título el gabinete de Bonilla. No dicen los próximos funcionarios de Morena, no dicen nada, se lo acreditan, es estrictamente al ingeniero Bonilla, senador con licencia y actuar coordinador de programas de... Sociales. Sociales, bueno, hasta ahí todo. Pero va una lista de personajes, muchos priistas, expriistas, panistas, expanistas y gente del PRD, en la que ya los nombran como muy posibles titulares o enlaces o otra forma de llamarles delegados en varias dependencias. Incluso para algunos causó sorpresas, sobre todo causa sorpresa por el desconocimiento de cómo se dan las relaciones políticas en el Estado. O sea, realmente, en lo personal, esa lista a mí no me sorprende. No, no creo que a ti tampoco, a ti tampoco. Pero muchos, yo entiendo a estos simpatizantes de López Obrador, que históricamente siempre se han dicho de izquierda y ya tienen ya muchas décadas viviendo las malas dentro de esa oposición. Y cuando llegan, pues ya se veían, ¿verdad? En puestos importantes. Y aunque sean consejeros estatales y aunque se denominen como sea, y hayan ido a todas las marchas de López Obrador, y hayan estado en el Zócalo, y hayan dormido ahí cuando... Todo lo que quieras, pues ellos no van a ser. Bueno, no todos. Algunos van a ser. Si alguien pensaba que los nombramientos iban a decidir en Ensenada, en Baja California, está muy equivocado. Y, pues están... hay quien ya anda reaccionando, pero los nombrados guardan silencio. ¿Perdad? Así que... Y el silencio también... Es una lectura. Es una lectura. Desde luego. Claro, y no hubo... Aunque sí hubo una declaración del ingeniero Jaime Bonilla en Mexicali a Periodismo Negro, Jaime Delgado, compañero, donde le dice que de los que se mencionan hay dos que sí van, porque ya están nombrados. Sí. Y la lectura es que... no dice que los demás no. Lo que intenta decir es que falta la ratificación de las oficinas centrales de cada dependencia, que en ese formato todavía sigue. Probablemente no se llamen, como ahora no se llama, se llama encargado de la SCT, del centro de la SCT, señor Felipe, Jesús Felipe Verdugo, creo que se llama, el nuevo titular de la SCT. Encargado, pero es como que, como dices tú, enlace, encargado, etcétera. Da la impresión de que es temporal, pero no. Esos son los nombres, porque el delegado, único delegado general o regional es el ingeniero Jaime Bonilla. Fíjate, y retomando el tema de la lista, tienes mucha razón que no hay los personajes estos del activismo de Morena. Tampoco mujeres, es una observación que han hecho, pero ya traemos tiempo de conocer al ingeniero Jaime Bonilla. Y él, no importa lo que haya dicho, no importa lo que haya hecho, su círculo siempre ha sido el más cercano. Digo, su círculo cercano es el que le ha acompañado. Claro. Es el que nombró coordinadores de área en su campaña estatal y en las campañas municipales. Entonces, ese equipo, salvo José Osuna Camacho, que en paz descanse, que no está, pero ese equipo es el que está ahí. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo. El hermano del exgobernador Jicotén Carleiva Mortera, se llama Edgardo. No está en el público. Con no sé cuántos años trabajando con el PSN. O sea, ese no es secreto. No, no, no. Se sabía. Claro, ese es del equipo, trabajando con él. Lo mismo Carlos Murguía, gente que ha estado trabajando. Jesús Ruiz Uribe, obviamente. Los Pérez Tejada. Los Pérez Tejada y el mismo profesor Jesús Juvencio Ruiz Uribe, que es el papá. No, Ruiz Barrasa es el papá. Ruiz Barrasa, que es el papá de Jesús. Pues él era, fue el presidente del PRI en los tiempos de Leyva Mortera. Sí, claro. ¿Verdad? El señor Francisco Pérez Tejada es papá de Francisco y de David Pérez Tejada Padilla. O sea, hay una relación histórica. Sí, pero yo creo que un poco el mensaje que tú intentabas dar al principio es que Morena, un partido donde se alineó la izquierda en Baja California y se alineó con mucho entusiasmo, seguramente esa izquierda esperaba tener posiciones, ¿no? Exactamente. Ahora, sabíamos también que internamente Morena no contaba con todos los cuadros para lo que ya es ser gobierno. También. O sea, no es menospreciar a nadie, pero hay perfiles de campaña. Y hay realidades. Sí. Punto. O sea, el hecho de que estemos o no de acuerdo con lo que va a ocurrir no lo va a cambiar. Punto. ¿No? Y las aspiraciones de uno. Ahí vienen las elecciones municipales, estatales, viene el gabinete estatal. Vienen los colaboradores también en la delegación de las subdelegaciones. Todavía hay mucha tela donde cortar. El problema es que, bueno, todos se ven en la mayor altura posible. Y además la lista es un poquito incompleta, ¿no? Sí, esa lista va a tener algunos cambios. No, deja usted los cambios, son poquitos. Todas las representaciones del gobierno federal, incluyendo la que decía, del COLEF, son más de 100, ¿no? O sea, la lista es enorme. Sí, falta dos. Y a cada una, con previo al anuncio de reducir el sueldo de 100 mil pesos del presidente, cada una tiene sub y sub y sub. Pero hay muchas lecturas también. ¿Dónde se publica la lista? Sí, también. ¿Quién está a cargo de ese semanario? Alguien que ha sido mencionada como una eventual, aunque dicen que su grupo cercano dijo que no aceptó, pero así abierta, abiertamente, no hay una declaración contundente de Herrera Navarro, directora del semanario Z, de decir, no voy o no acepto la invitación para ser candidata de Morena el próximo año a la gubernatura, de dos años, siete meses. Muy bien. Eso no lo hay. Y entonces, pues creo que lo que trasciende por la importancia de este medio y por todo el referente que es en ciertos temas, hay que decirlo, pues eso llega al escritorio de quien toma decisiones. Claro, claro. Se nos terminó el tiempo, no, Píctor. Pues, ¿qué hay para la semana? Bueno, pues para esta semana esperemos que, pues haya dinero, los gobernadores, los alcaldes. Oh, sí, paros magisteriales. Sí, ya se juntaron las catorcenas con los aguinaldos. Y con los jubilados. Y con los jubilados y con, entonces esto va creciendo. Hay una promesa de 800 millones de pesos. Sigue el bloqueo de oficinas gubernamentales del Estado. La Comisión Estatal de Servicios Públicos. Creo que es un error porque no hay recaudación y, pues estas formas, este, pues ya nos alcanzaron en este diciembre y entiendo de que, pues muchos ya tenían presupuestado. Peor error tomar el Iztekali como ocurrió la vez pasada, porque al Iztekali acuden precisamente esos que están ahí protestando, ¿no? Muy bien, la familia de ellos. Pero bueno, seamos moderados en esos comentarios, no nos vayan a acusar de orgánicos oficialistas de neonazis o proderecha y neoliberales y todo la andanada de cosas que siempre cuando haces preguntas, pero, este, hay datos, por ejemplo, ya para irnos, ¿sabes cuántas personas se jubilaron en el sexenio de Eugenio y Lourdes de 2001 a 2007? Muy poquitas. Como 400. ¿Sabes cuántas se jubilaron en el sexenio de Ocina Millán? Como 1.800.000. ¿Sabes cuántos se han jubilado en este sexenio? No tengo un dato. Miles. Más. 4.000. O sea, va creciendo la burbuja. La burbuja explotó. Y esto ya se sabía. Y las cuotas, esas que dicen que aporté toda mi vida, hagamos una ecuación de transparencia. Yo no digo si es justo o no es injusto. Qué bueno que es, pero no alcanza esa recaudación. Así que, por eso, ya los gobernadores le dijeron al presidente, pues, quédate y tú paga la nómina, que la federación pague la nómina magisterial. No la van a soportar los estados. No es problema de Baja California. Y aquí en Baja California ya la burbuja ya explotó. Si quieren, le entramos al tema y ya con más datos duros. Muy bien, pues, nos vemos el próximo jueves, el punto de las 8 de la noche. Por cierto, el jueves es el aniversario del periódico El Vigía, el número 16 de esta etapa. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!